Puerto Rico Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles En esa isla deseo morir Puerto Rico, nuestra isla de encanto Tranquilo y con su canto quiere hacerte feliz Puerto Rico, mi ambición es tenerte Como todo un boricua, en mi pecho tenerte Puerto Rico, yo me siento latente Pues boricua me hiciste hasta la muerte Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles En esa isla deseo morir Puerto Rico, nuestra isla de encanto Tranquilo y con su canto quiere hacerte feliz Puerto Rico, mi ambición es tenerte Como todo un boricua, en mi pecho tenerte Puerto Rico, yo me siento latente Pues boricua me hiciste hasta la muerte Boricua soy y siempre seré Es la isla del encanto Es la isla del encanto La tierra donde nací Es mi boricua Es mi boricua soy y siempre seré Boricua soy y siempre seré Preciosa te llaman las olas Desde azul y verde mar Boricua soy y siempre seré Porque boricua me hiciste Y te querré hasta la muerte Ajá Ajá Ajá